Como lo sucedió con Pablo Escobar, lo cogieron porque los bandidos ayudaron, no por la inteligencia de la policía, no por la inteligencia de la DEA. ¡Pah! Le declaró el fuetazo. Fue era el apartamento de Chepe Santa Cruz. Dijo, no vas, un tipo le va a pegar a esta chica sabiendo que es el patrón de los patrónes, que debe estar muy borracho. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo han estado? Flaco Solórzano. Se pueden suscribir para que estén atentos a todos los contenidos que por este medio público. Lo prometido es deuda, ¿sí o no? En el video pasado les dije que les iba a contar ciertos eventos que fueron de verdad y que se trataron de alguna forma diferente en la serie, pero fueron eventos muy importantes que enemistaron y pusieron más polarizada esa situación entre el cartel del Norte y el cartel de Cali. El cuento que les quería contar es la famosa cabalgata. En la famosa cabalgata que aparece, pues, en el cartel, la hija de Nacho, ¿sí? Uno de los del cartel de Cali está preso, va en la cabalgata y un guardaespaldas y un tipo, pues, muy cercano a Oscar Cadena le pega un fuetazo. Le pega un fuetazo y eso se arma una vaina muy fuerte por cosas que después, o sea, Nacho, ¿sí? Le cobra esa ofensa y mata, en últimas, a este, que era una especie de lugarteniente que tenía Oscar Cadena. Entonces, ¿qué pasó ahí? Entonces, vamos a comenzar a descifrar. Nacho es Chefe Santa Cruz y a la que le pegan es a la hija de Chefe Santa Cruz, se llamaba Sandra Milena, ¿ok? Y ellos están presos, está el cartel del norte, que ese es otro evento que les voy a contar. ¿Por qué el cartel del norte queda preso? Cogen a Luz Miguel, cogen a Gilberto y cogen a Chefe Santa Cruz, los tres cabezas del cartel, ¿sí? Un cartel que había favorecido al presidente Ernesto Samper y que se había armado el problema, pues, del proceso 8000 que hablé en capítulos anteriores. Ya les voy a contar qué fue lo que pasó ahí. Pero Ernesto es el cuento de la cabalgata. Siempre me han dicho que sí, que eso había sido verdad, ¿no? Que eso había sido verdad y eso había sido un problema. Entonces, siempre me quedé muy intrigado porque un tipo le va a pegar a esta chica sabiendo, pues, que es el patrón de los patrónes, que debe estar muy borracho, muy imbécil, uno puede hacer ese acto. Bueno, eso se quedó así. Entonces, nosotros hicimos primero la serie. La serie la hizo Caracol. Como al año, Manolo Cardona ha fundado su propia productora que se llamaba Once Conoce. Y entonces, él decide con unos inversionistas venezolanos hacer la película del cartel, es decir, para cine. Y ya hacerlo él. No con Caracol, sino él, como un productor. Y comenzamos a hacer eso mismo, resumido en más o menos, fueron dos horas que dura esa película. Por ejemplo, ahí se cambia a la mujer de Martín, que es el personaje Manolo Cardona, por el de la actriz Caleña. Ahora, tengo un problema con los nombres. Ay, Dios mío. Un problema con los nombres. Juanita. ¿Sí? Juanita, que es una gran actriz, que ahorita está haciendo unas cosas interesantísimas. Entonces, ya no es Karen, que era la mujer, pues, de Juanes, sino que es Juanita. Juana. Entonces, bueno, comenzamos a hacer la película en sitios y locaciones diferentísimas a lo que hicimos con Caracol. En una ocasión, entonces, mi personal va a ir a su apartamento. Un apartamento en Bogotá. En una zona súper, así, reservada, en Nogal. Ya casi dos cuadras del gimnasio moderno. A carrera novena, como con 75. Entramos al apartamento y yo me quedo mirando un apartamento bastante grande. Y lleno, lleno de cosas. Entonces, si tú miras rápido, no pasó nada. Pero de pronto tú miras despacio, llegas a una parte como un hall de televisión. Y hay una televisión inmensa, pero inmensa, pero una televisión de los 80. ¿Sí? De esos que, mejor dicho, por ahí cinco personas tenían que cargarlo. O sea, ahorita los televisores son planos, pero en esa época tenían una cantidad de tubos. Y eso era, pues, como, digamos, un curo así enorme, ¿me entiendes? Que pensaba hartísimo. Eso me llamó la atención. Y ya comienzo a mirar. Y claro, toda la decoración es una decoración, sí. Finales de los 80, principios 90. Está tal cual. Ha sido particular, ¿no? Comienzo a hablar ahí con un personaje que es el productor de campo. Y me dice, no, es que este es el apartamento. O era el apartamento de Chepe Santa Cruz. Y yo, no, ah, sí, está el apartamento ahí y está tal cual. Entonces me llamó la atención y yo, entonces, pero ¿quién lo administra? ¿Quién lo tiene? Pues la hija, Milena. Y ella estaba ahí. Entonces me la presenta, una palabra muy chévere, altísima, altísima, 1,80 por lo menos. Porque Chepe Santa Cruz era un tipo muy alto. Podía tener más o menos mi estatura. Y yo mi 1,94. Estaba el esposo de ella ahí también. Nos pusimos a charlar y charlar y charlar y charlar. Y hablábamos de por aquí y por allá. Hablábamos de su hija. No hablábamos de estas cosas, de ese intilingüe de la madre. Pero en un momento que teníamos confianza, le dije, ve, Milena, apúntame. ¿Cómo fue el problema? O sea, sí fue verdad que una cabalgata, pues a vos te pegó, este man, un trabajador de Orlando Henao. Y ella se ríe, se queda mirando con el esposo y me dicen, sí fue verdad, pero no me pegó a mí, le pegó fue a él. Y yo, ¿cómo así? Entonces me cuentan el chisme. Resulta y pasa que sí, todos los mafiosos de Cali, de los alrededores, los de Palmila, los de Uga, los de Tuluá, todos. Había mucha mafia, hermanos. Había mucha mafia aquí en el valle. Hicieron la cabalgata, la cabalgata de Tuluá. Imagínense, mira el problema en que está Tuluá todavía. Le hicieron la cabalgata en Tuluá y acordaron que todo el combo iba a ir desarmado. Para que no fuera a pasar nada, todo el combo iba a ir desarmado. Y eso había, hermanos, estaban todos los gatilleros. Me dijo, todo el mundo estaba desarmado. Entonces terminó la cabalgata y se fueron a algún lugar, ¿no? A esos restaurantes grandotes, ¿no? A rematar. Y estaba en remate, todo el mundo chupando. Y ella está sentada con el esposo. Y llega como una especie de mensajero con un emisario. Y le dice, vea que es que este man que está allá, que le está saludando, quiere que usted siente con él, que le parezca muy bonita. Y ella se queda así y le dice, bueno, ¿qué le pasa? ¿No sabe quién es su hija? ¿No sabe quién? ¿Mi papá es Chipe Santa Cruz? Y el emisario que manda, pues, es un pelado por ahí que pronto no sabía nada, ¿sí? Y entonces ella va y le dice, hermano, respete, ¿sí? Y comienzan a discutir. Él se pone un poco agresivo. Entonces el esposo interviene. Y le dice al tipo, hermano, por favor, respete. Y le manda un fetazo y sí se lo pega aquí en toda la casa. ¡Pah! Le declara el fetazo. Ese señor se llama Capulina. Capulina era uno de los lugares tenientes importantes de Orlando Henao. Y eso fue lo que ocurrió. Bueno, ella me dice que cuando le pega el golpe aquí, eso todo el mundo arranca a correr a los carros. ¿Por qué? Pues a traer las armas. Y dice, en pocos segundos, se va a traer, 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 cargando guacharacas y mejor dicho, se iban a matar. Ahí se iba a matar todo el mundo. ¿Sí? Ella, ella es la que logra parar la cosa. Dice que no hay problema, que no se preocupen, que no pasa nada. El tipo también no se pone agresivo. El esposo de ella, que fue el que le pegaron el fetazo. No pasa nada, hermano, tranquilo, no se preocupen, está, está, todo bien. Y se retiran. Sí, la gente se retira. Quedan ahí, pues, muy enemistados. Y ella, obviamente, se llama al papá. Le dice, ve, mira, vaya a pasar esto y esto y esto y esto. Y como la avena estaba muy caliente, estaba muy caliente porque ya se comenzaba a sospechar que fue el cartel del norte el que aventó a todo el cartel de Cali para que los cogieran presos. Ellos sabían dónde estaba cada uno encaletado. Por eso fue que los pillaron. Por eso es que los agarran. Entonces, esa rincilla tan fuerte estaba ya ahí planteada. Es que, Nacho, mucho frío ya en la nevera, ¿o qué? Pues aquí, chupando frío de lo lindo y esperando a ver si finalmente sabemos quién fue el que nos entregó. Pues, claro, este señor, Chepesanto Cruz, pues, queda totalmente ofendido con eso. Dice, fuera que me meten preso. Ahora Esteban viene aquí a joderme la vida con sus guardaespaldas a mi familia y se molesta muchísimo. ¿Por qué es que eso es lo que había pasado? Hay un coronel, que ahí aparece como Ramiro, que era el comandante coronel Danilo. Y él sí existió, ¿verdad? Y fue una figura muy fregada ahí porque él comenzó a trabajar con el cartel del norte. Entonces, pasa lo del proceso 8000, hay un lío tremendo y entonces a San Pedro tiende acá y los gringos le dicen, bueno, tienen que entregarlos. Vaya, cójalos, vaya, cójalos. Era un lío. Entonces Danilo le dice a los del cartel del norte, bueno, hermano, vamos a hacer una alianza. Como sale ahí, exactamente igual. Ahí sí, no tengo que inventar nada. Vamos a hacer una alianza, ustedes me dicen dónde están ellos, los cogemos, ganamos puntos y después ustedes se entregan. Así estaba todo planteado y así quedó. O sea, el cartel del norte, como lo sucedió Copa de Escobar, lo cogieron porque los bandidos ayudaron. No por la inteligencia de la policía, no por la inteligencia de la DEA, sino porque los propios bandidos comenzaron a ser desleales. Es claro, ellos estaban súper ardidos. El cartel de Cali sabe por dónde vino la trampa, por dónde vino el enemigo. Entonces cuando pasa esto con este man Capulina, entonces va a detonar una cosa más fuerte. Una cosa muy fuerte porque Orlando Henao, si habla con él, habla con Chepri, dice, hermano, perdóname la vida al hombre y tal, y se dio un acuerdo. Y yo no le voy a matar a nadie. Lo único que quiero es que ese man el bodegón venga aquí a la cárcel y me dé una explicación, eso es todo. Capulina va a Bogotá, lo visita en la cárcel, le pide perdón, y cuando está regresando a su apartamento, pam, 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 sí, señor, que lo van fumigando y matan a Capulina. Bueno, muchas gracias otra vez. Y nos vemos en estos días, y nos tomamos unos tragos, y claro que sí, hermano. ¡Ja, ja, ja, ja! Chepri Santacruz no se podía quedar con eso, y eso desata muchas otras cosas. Entonces, hay cosas ciertas, hay cosas ciertas ahí en el cartel, y se han pegado una pequeña modificada como pues la historia comienza a tener de pronto más contundencia, si ponían que le había pegado al esposo de ella el esposo nunca se había visto, se alarga el chicharrón era más contundente decir le pegaron fue a la hija de este señor ¿no? y a nivel de ficción resultaba mejor la cosa eso fue lo que pasó, eso me contó ese día la hija de Chifre Santa Cruz ¿no? nos despedimos pasamos un momento a Cano nunca más nos hemos vuelto y me quedé con esa historia que se las quería contar entonces por eso lo digo que es de fuente fidedigna o sea fue ella misma la que me cuenta que fue lo que sucedió en la cabalgata no le pegaron a ella sino a su marido entonces vamos en el segundo evento les tengo el tercer evento un evento que sale ahí que fue muy importante y que tiene como otro trabajo en el cartel entonces para el próximo video les tengo esa primicia algo que ocurrió que se modificó y como a nosotros los actores también pues nos afectó un poco esa historia hasta luego muchas gracias por estar aquí conmigo los espero para el próximo video donde les voy a tirar esa nota para el tercer evento que les digo chao pues chao pues chao pues chao pues que la próxima y ¡Suscríbete al canal!